Ellas son periodistas dueñas, reconocidas por un jurado de periodistas y académicos en el 2022. De un proyecto multimedio que informa utilizando la herramienta del periodismo de investigación, desde el oficio que narra, analiza y hace la pregunta urgente, porque el país tiene derecho a saber. De una página de noticias de negocios en inglés, idioma de esta comunidad en Puerto Rico que propone desarrollo económico. Sus decisiones dependen de nuestro contenido. Soy Carmen Enid Acevedo. Soy Michelle Cantro Vázquez. Periodismo al servicio del país, de su democracia. News is my business. Bonita radio. Periodismo independiente, innovador y creativo. Tu marca tiene que estar aquí. Gracias. 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 Gracias.